Necesitan poner la presión a 10 porque muchos nomás le abren, luego se van para la orilla y no chequean la presión todavía le falta está a 8 está a 8 todavía ahí está a 7, a 8 7 y 8 ahorita que suba a 9 o a 10 ahí queda bien ahorita se va a regar esa lechuga porque le falta agüita y luego ya le llegó su turno porque cada ciertos días le echan, no le echan diario le echan o se le dan hasta 6 horas por día y después le echan hasta viernes, sábado bueno pues vine a conectar esa manguerita y ya no les mostré más la sembradora pero ahí va, mira ahí va sembrando, ahí va sembrando todavía ahí va, ahí va y ya está y ya está y ya está